No sé que tú no me has dejado de amar, amar, amar Yo sé que todavía tú me amas, me amas Yo sé, sé que todavía tú me amas, yo que estás buscando mis carichas en otra cama No me importa con cuántas tú hayas dejado, pero yo sé la realidad que todavía tú me sigues queriendo Tú me sigues amando, y que estás buscando mis carichas en otra parte Porque antes tengo una última, esto no es punto y aparte Yo sé que todavía tú sientes muchas cosas por mí, eso yo lo puedo ver a ti Déjame amarme, yo sé que todavía tú me amas, díame amas Yo sé que, yo sé que no me amas, me acabo de amar Me ha dejado de amar, yo sé que buscas mis carichas en otro encuentro Yo sé que no me ha dejado de amar, no importa cuántas tú, cuántas vayas están Yo sé que no puedo existir, yo lo sé No importa lo que vaya a pasar, no puede existir, no puede existir, no sé la realidad Yo sé que todavía no me ha dejado de amar, yo sé que todavía no me ha dejado de amar Yo lo puedo saber, yo lo puedo saber, yo lo puedo saber Yo lo puedo saber, yo lo puedo saber, que no me ha dejado de amar Y aunque buscas mis carichas en otro encuentro Y aunque buscas mis carichas en otro encuentro Y aunque buscas mis carichas en otro encuentro Oh man, yo sé que tú has podido olvidarte Todavía tú me hagas